Hoy en Docentes Magazine Arte y Cultura nos encontramos nuevamente en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Bucaramanga en la inauguración del Salón de Arte BAT, arte popular para todos nosotros, 318 proyectos que se encuentran en exposición a nivel nacional un segmento para la plástica y los artistas empíricos o autoformados de nuestro país El Salón de Arte BAT es un espacio que posibilita la oportunidad de que los artistas emergentes que no se encuentran inscritos en el formato académico convencional tengan la oportunidad de exponer y rotar a nivel nacional sus piezas y trabajo Diversidad de materiales, contextos y espíritu de comunicar es lo que vamos a encontrar en este Salón de Arte Los invitamos a que conozcan el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Bucaramanga conozcan este Salón y este proyecto que tiene varias ediciones Recuerden, Salón de Arte BAT en Bucaramanga en el Museo de Arte Moderno de nuestra ciudad En las dos salas del Museo de Arte Moderno van a encontrar instalación, fotografía, retrato, trabajo con lápiz trabajo con madera, algo de serigrafía, múltiples técnicas que hablan y nos cuentan como los artistas que no están inscritos dentro de la academia formal exploran y ven el mundo del arte en la contemporaneidad Este tipo de espacios son fundamentales para entender otras formas de ver el arte que no necesariamente están dentro de la academia pero que aprovechan múltiples lenguajes cotidianidades, técnicas y modos de ver la estética nacional Recuerden, Docentes Magazine Arte y Cultura para todos ustedes hoy desde el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Bucaramanga